El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valga Contigo soy tu puente, ya te bajo, yo no te voy a levantar, por la pena de mi sol, con mi culpa voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere gritar, con la diversión de mi marco, que me gustaré Voy a hacerte conmigo, hacerte conmigo, porque en la tuya nos dejamos juntos en el estreno Cásate contigo, cásate contigo, y también te voy a dejar conmigo, porque en la tuya nos dejamos juntos Si estoy contigo, tú no me has seducido, cásate contigo Cásate contigo, yo no te voy a dejar contigo, tú eres tu marido, eres mi mejor amigo Y de eso lo vuelvo a mentir, si te estás en mi mente, primero de mí yo no voy a ser presidente Cásate contigo, y también te voy a dejar contigo, que en la tuya nos dejamos juntos en el estreno Cásate contigo, y también te voy a dejar contigo, que en la tuya nos dejamos juntos en el estreno Cásate contigo, y también te voy a dejar contigo, que en la tuya nos dejamos juntos en el estreno Cásate contigo, y también te voy a dejar contigo, que en la tuya nos dejamos juntos en el estreno Cásate contigo, y también te voy a dejar contigo, que en la tuya nos dejamos juntos en el estreno Cásate contigo, y también te voy a dejar contigo, que en la tuya nos dejamos juntos en el estreno Cásate contigo, y también te voy a dejar contigo, que en la tuya nos dejamos juntos en el estreno Pásate conmigo 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 ¡Gracias! 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 Mágica, Mágica, Mágica Cabe ya que la derecha Estábkima sin escaleras La sensación de la faceta Esa y agua rumbo y sacera Era esta mujer que брoncilla Se quita, es de lejos y de nos fijas ¿Qué estás haciendo con felicidad? La chica que me hace chica Representando a una mente La música de los labios Se puede lo que yo deseo Vamos a hacer sonido de fe ¿Soy mi moja de rubro de chicas? ¿Qué me hacía? ¿Por qué me hacía un poco más? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy hola, música! ¡Muy hola, música! ¡Muy hola, música! ¡Chica, chica! Representa la onda, la música volada en la arena Cuando la fuerza sea, la música se hace de la cama Y me voy a decir más, ¿verdad? Y me voy a decir más, ¿verdad? Y me voy a decir más, ¿verdad? Magica, 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 magica Magica, 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 magica mi swarm, ratón, je inspira la compra dad para que la música volada en la calle CെANOTATA Y me voy a decir más 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 ¡Fuerte el match! 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 ¡Gracias! 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 Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. Por primera vez que nunca imaginé, por primera vez que nunca imaginé. ¡Gracias! 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 Y si se pone de espalda es porque quiere voto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!